Todos los viernes, un mercadillo frente al ayuntamiento nos recuerda que esta plaza desde siempre se llama la del Mercado Chico. Una vez al año todo se transforma y la ciudad entera se disfraza de medievo. Titiliteros, saltimbanquis, malabaristas, teatro callejero, atracciones varias, todo nos recuerda que el mayor esplendor de esta ciudad se dio en la Edad Media. Calle de la vida y de la muerte. Lejos de la algarabía hay una ciudad de silencios y rincones, palacios dormidos y calles estrechas. De Ávila se ha dicho que es una ciudad de santos y de cantos, ¿quién sabe? Lo cierto es que es una ciudad donde todavía hay calma y tiempo para el encuentro y la charla. La gastronomía bulense procede de un tiempo en el que las materias primas se presentan con pocos adornos y la calidad por delante. Chuletón de Ávila, patatas revolconas, judías del barco. Comida con muchas calorías en lo que es la capital de provincia más alta de España, 1.126 metros sobre el nivel del mar. En Ávila resulta casi obligado degustar sus famosas yemas. Esta exquisitez se encuentra disponible en todos los establecimientos de la ciudad. Entre todas las iglesias románicas, la más importante es la de San Vicente.